¿No sabes cómo solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea? En este vídeo de CyberAcademy te lo enseñaba en un minuto. La Tarjeta Sanitaria Europea es el documento personal y gratuito que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias durante una estancia temporal en territorio europeo, Reino Unido o Suiza. ¿Cómo se puede solicitar? Accedemos a Google y buscamos Tarjeta Sanitaria Europea. Accedemos al primer enlace. Una vez dentro, le damos a Solicitud y Renovación y elegimos Tarjeta Sanitaria Europea con SMS. Posteriormente, le damos a Obtener Acceso. Aquí deberá rellenar DNI, fecha de nacimiento y teléfono móvil que esté registrado en la Seguridad Social. Una vez rellenado y enviado la solicitud, en un plazo no superior a cinco días, le llegará al domicilio que ha indicado anteriormente la Tarjeta Sanitaria. Ahora que ya sabes toda la información, ¿a qué esperas solicitar tu Tarjeta Sanitaria Europea? ¡Suscríbete al canal!